Cada año mueren 150 personas sepultadas por la nieve y 950 son rescatadas. Es el grupo de intervención y rescate en montaña de la Guardia Civil, 254 especialistas y 11 perros de rescate. Llevan 50 años salvando vidas en nuestras cumbres y hasta afuera de nuestras fronteras. Solo en 2016 han rescatado a 771 personas. Y así es como actúan, en situaciones límite, en grandes superficies y sin conocer el lugar exacto de la catástrofe. A pie durante kilómetros si hace falta... ...o en helicóptero. Así llegan al lugar de rescate. Aunque ya aquí, en la zona cero, ellos son la clave. Porque su olfato detecta incluso a la víctima sepultada bajo toneladas de nieve. Este es un ejercicio más, uno de los que realizan cada día del año. Porque no pueden dejar de aprender, ya sea de día o de noche. Están viendo el primer simulacro nocturno de la Guardia Civil. Apenas tres horas, pero trabajando sin luz. Preparándose para lo que puede pasar en cualquier momento. Porque a la mínima avalancha, a la mínima alerta, ahí están. El GREIN, el grupo de la Guardia Civil de expertos en intervención y rescate. Mañana veremos más.